ah yo no puedo me voy a hacer si no me voy a dar a acepto si no me voy a acepto si, se senta en fin ese tiempo que es a gusto a los dos si no puedo si no puedo si no puedo si no puedo es el señor hermano es el señor es el señor si no puedo si no puedo ¡Suscríbete al canal!